Esta justicia militar, esta acción que vamos a votar el día de hoy, tiene como propósito dos cosas. Primero, reformar el Código de Justicia Militar y en segunda parte, crear un Código Militar de Procedimientos Penales. En una frase, busca armonizar la justicia militar al nuevo sistema penal acusatorio adversarial oral. Da esta nueva reforma que estamos materializando el día de hoy, da certeza procesal, genera protección a las víctimas. También genera un respeto ineludible a los derechos humanos. Hoy venimos a esta tribuna de la Cámara de Diputados a plantear el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI a este dictamen. Un dictamen que, reitero, busca transformar la justicia militar, busca darle certeza a los mexicanos en un tema que para todos es importante en la nueva época que vive este gran país.